En el Rally de Córdoba estamos con Soledad Berecia Artúa, quien es la gerenta de comunicaciones de Citroën Argentina. Y durante la presentación, Soledad, ustedes anunciaron un plan, un proyecto muy ambicioso de crecer 40% en el mercado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, así es. Nosotros el año pasado vendimos 25.000 autos en Argentina. Este año proyectamos vender 35.000 autos. Realmente es una apuesta muy fuerte de la marca en nuestro país. Y lo vamos a lograr de la mano de tantos nuevos productos y servicios que tenemos para nuestros clientes. ¿Cuál fue la participación que tuvo Citroën el año pasado en el mercado total? La participación quedó en un 4% y este año apuntamos a crecer un 1%, por lo tanto, llegar al 5% de participación de mercado. Para lograr eso, ustedes tienen que incorporar oferta. Digamos, hoy están presentando, acaban de presentar hace poquitas horas, los nuevos C3 y C3 Aircross. ¿Cómo sigue la acción de Citroën? Bueno, exactamente. Nosotros tenemos un plan muy fuerte, un porfolio muy importante para presentar de la marca en cuanto a modelos en todo el año. Estamos hablando de 10 lanzamientos que vamos a tener en total en todo 2017. Ya estuvimos conociendo una versión especial del C3 Aircross hace dos meses atrás, que era el Urban. Hoy estuvimos conociendo y ayer también en Avant Premier los nuevos C3 y C3 Aircross con la caja automática de 6 velocidades como principal novedad. Vamos a estar conociendo la semana que viene todo lo que le estamos incorporando al nuevo CELYC, que realmente va a ser muy importante y lo van a conocer dentro de muy poquito tiempo. Vamos a tener el lanzamiento más importante del año, sin dudas, que es el C4 Cactus, antes de que ocurra el salón del automóvil. ¿Ese vehículo va a ser la estrella del stand de Citroën? Sí, por supuesto, va a ser la estrella del stand en el salón del automóvil, pero también, sin dudas, va a ser la estrella del lanzamiento del año, porque es un vehículo que nos va a posicionar de una manera diferente. Es el vehículo que marcó un antes y un después en la marca Citroën a nivel mundial, hace dos años y medio atrás cuando se presentó. Ya obtuvo 42 premios en todo el mundo y es un vehículo que se comercializa muy bien realmente en todos los países donde se está vendiendo y entendemos que Argentina no va a ser la excepción. También vamos a estar presentando una serie especial del C4 Lounge, otra serie del C3 y después llega en el último cuatrimestre del año la nueva Space Tourer, que es una van premium, es un segmento en el que nos vamos a estar incorporando también. Un segmento de nicho, ¿no? Sí, por supuesto, un segmento de nicho, pero que nos abre puertas a nuevos clientes que se van a estar sumando para lograr, como decías vos, de qué manera van a lograr llegar a los 35.000 autos con toda esta variedad. Y además sumamos en el último trimestre del año la gama completa de utilitarios. Vamos a tener una nueva Jumper y vamos a estar presentando la Jumper, que como hace un mes atrás, muy bien sabés, se presentó como que se va a estar empezando a ensamblar en Uruguay y la vamos a tener a fin de año en Argentina. Respecto del Cactus, que va a ser un poquito la frutilla del postre de todas estas presentaciones y lanzamientos, digo, sobre todo para explicarle a la gente cómo va a estar posicionado, dónde se va a ubicar el Cactus. Primero, explica qué tipo de vehículo es. Y segundo, cómo se va a posicionar. Porque no sé si es un vehículo sencillo de vender, entre comillas, o de transmitirle a la gente. No, seguro que sí. Es un vehículo muy rupturista, muy creativo, con un diseño increíble. Tiene airbamps laterales, así le llamamos nosotros, en cada uno de sus costados. Y le da un diseño distintivo. En cuanto a tamaño, es un tamaño similar al C4 Lounge, para que la gente pueda entender más o menos de qué hablamos. Es un vehículo cinco puertas, pero es un vehículo distinto, con mucha tecnología, pero con mucha simpleza también. Es fácil de manejar. Realmente arroja un diseño distintivo, pero también es un auto que te da placer de conducción. Es un vehículo que se va a estar trayendo en muchos colores rupturistas, colores fuertes, llamativos, colores feel good, como le llamamos en Citroën. Y esta posibilidad de los airbamps, poder cambiarlos de colores, también te da un toque distintivo. Es un vehículo que va a llamar la atención. Y seguramente va a gustar y mucho. ¿Qué versiones van a traer del Cactus? Todavía no podemos contar el equipamiento, lo vamos a hacer dentro de un mes, pero por ahora vamos a estar trayendo una sola versión y seguramente el año que viene vamos a incorporar algunas más. Una de las principales quejas de los usuarios de autos es el servicio post-venta. Ustedes durante el anuncio del C3 y C3 Aircross, se refirieron a un estudio que hizo mundial, que hizo Citroën, y para tratar de satisfacer las necesidades post-venta de los clientes. A ver, explícanos de qué se trata eso. En realidad, esto que presentamos, que es una campaña de Brand Campaign, que se llama Citroën Inspired by You, es una campaña que hizo Citroën a nivel mundial, inspirada en los clientes. Citroën le presta mucha atención a los clientes, desde hace un tiempo ya bastante largo, y las campañas son cada vez más fuertes. Citroën lo que propone ahora, para vehículos de hasta 5 años de antigüedad, es que el cliente Citroën llama directamente al teléfono que está en citroën.com.ar claramente escrito, y de esa manera, el remolque te va a buscar a donde estás, te lleva directamente al concesionario más cercano, y el concesionario tiene la obligación de hacerte un presupuesto de esa reparación de manera gratuita, que muchas veces eso ocurría antes que se cobraba también. Entonces, de esa manera le simplificás la vida al cliente y haces que el cliente quiera cada vez más a la marca. Por otro lado, dentro de lo que es postventa, cuando ya hablamos de un choque más grave, donde no solo tenés que sacar tu auto de donde quedó varado, sino también el trámite engorroso que siempre suele ser de hablar con la compañía de seguros, hablar con el tercero, con la compañía del tercero, ver quién lo arregla, cómo lo arregla, cuánto se paga, etc. Todo eso ahora se simplificó muchísimo porque Citroën postventa lo que hizo fue un acuerdo con las 10 compañías de seguros más importantes del país, y cuando vos chocás, el remo es el que lo lleva al concesionario y el concesionario es el que directamente habla con la compañía de seguros y genera toda esta burocracia de gestión que tiene cualquier accidente y te soluciona a vos la necesidad de estar llamando, consultando, reparando y de esa manera tenés tu auto. Mucho más fácil, con un precio acorde, que es el acordado con el concesionario Citroën en las compañías de seguros y mucho más rápido. Bueno, pero esa es una de las partes de cuando hay un siniestro o hay una rotura, digamos, se rompió un amortiguador o una correa, la gente además de esa gestión, que es importante, también quiere que el vehículo se lo reparen en tiempo y forma y no tener que esperar, por ejemplo, algo que es una queja habitual, los repuestos. Digamos, ¿cómo está manejando Citroën ese tema? Bueno, también tenemos, depende qué tipo de reparaciones, pero lo que decías vos recién, de cosas simples que se puedan reparar fáciles, tenemos también un servicio llamado Citroën Racing que se te soluciona todo en dos horas. En dos horas Citroën pone a dos mecánicos a disposición de tu auto, en el mientras tanto te dan a vos la posibilidad de quedarte en el concesionario trabajando con Wi-Fi, café, etcétera, y se te soluciona todo en dos horas. También, por otro lado, y algo que dijiste que es muy importante, que es el tema repuestos, Citroën incorporó este año su página dentro de Mercado Libre y de esa manera vos podés entrar a Mercado Libre y elegir dentro del concesionario que te conviene a vos, que es el más cercano a tu casa, la posibilidad de comprar de manera fácil y con los precios justos los repuestos Citroën también. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Pero antes de irnos, te voy a contar las principales características de esta nueva Chevrolet Tracker. Por fuera tuvo algunos cambios muy sutiles, sobre todo en el frente, incorpora luces de día con LED, pero lo más interesante de esto es la tecnología que incorporó para la seguridad. Tiene detector de abandono de carril involuntario, tiene sensor de vehículo en el ángulo muerto del espejo, tiene un sensor visual y sonoro de colisión que te avisa, si estás muy cerca de un vehículo, vos lo podés programar desde una tecla aquí en el volante, no acciona los frenos, solamente te avisa, vos tenés que reaccionar. ¿Qué es lo que lo penaliza a este vehículo? Y el motor es de generación vieja, es el 1.8 de 140 caballos, cuando, por ejemplo, el nuevo Cruce que se produce en Rosario, tiene el 1.4 turbo de 153 caballos, tal vez en una próxima generación lo podría incorporar. ¿Para quién es este auto? Y este es un auto familiar. Si bien tiene un baúl, uno de los más chicos de la categoría, sirve para irte de vacaciones, el fin de semana, para que la mujer vaya a buscar los chicos al colegio. Vos no vas a estar corriendo una picada con este auto. Es un auto que te sirve, te trae. El tema es que eso sí gasta un poco bastante. La tecnología que incorpora puede superar esta falencia motriz. Esta versión LTZ Plus o más está en los 470.000 pesos. Un precio bastante acotado, teniendo en cuenta lo que incorpora. Esta camioneta, por precio y por posicionamiento, se ubica por encima de la EcoSport, de la Ford EcoSport y de la Renault Duster. Y compite de igual a igual con las nuevas del segmento de los SUV compactos, como la Peugeot 2008, el Jeep Renegade o la Honda HR-V. Bueno, espero que te haya resultado interesante. Nos reencontramos la semana que viene con más Auto Scamers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!